Después de un año de cierre debido a la pandemia de la COVID-19, Costa Rica reabrirá sus fronteras terrestres este lunes 5 de abril. Las autoridades costarricenses cerraron sus fronteras el 19 de marzo de 2020 para contener el avance de la COVID-19. En agosto pasado abrieron sus fronteras aéreas y marítimas, pero mantenían los puntos terrestres clausurados. Sin embargo, la directora de Migración de Costa Rica, Raquel Vargas, aclaró a Confidencial que el servicio de solicitud de visas de turismo continuará cerrado en los consulados. Esto significa que los únicos nicaragüenses que podrán ingresar por tierra a Costa Rica son aquellos que tengan visas de reunificación familiar, visas de trabajo o bien los nicaragüenses que cuentan con visa estadounidense. La decisión del cierre de las fronteras en marzo de 2020 afectó principalmente los flujos migratorios entre Nicaragua y Costa Rica. Antes de la pandemia, en el puesto de Peñas Blancas transitaban 3.000 personas diariamente. Ahora, el flujo migratorio es de unas 700 personas por día. Además de los requisitos migratorios regulares, los viajeros tendrán que cumplir con algunos nuevos, como el pase de salud en línea que debe completarse 48 horas previas al viaje. Costa Rica no solicita prueba de COVID-19, pero sí requiere un seguro médico que incluya costos de alojamiento y gastos médicos generados en caso de enfermarse de coronavirus. El analista estadounidense en temas de gobernabilidad Ryan Berg recomendó al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos sancionar al ejército de Nicaragua y considerar la participación del país centroamericano en el Tratado de Libre Comercio de RCAFTA. Berg es analista del American Enterprise Institute y dijo al comité que su recomendación al gobierno de los Estados Unidos sería considerar sanciones contra el ejército de Nicaragua, que ha participado en violaciones de derechos humanos junto a la policía. El experto agregó que Estados Unidos debería considerar sus tratados de libre comercio con países considerados no libres, ya que estos acuerdos podrían contribuir con las violaciones de los derechos humanos. En el evento ante el Comité del Senado también participaron la directora regional para América Latina del Instituto Nacional Demócrata Débora Ulmer y el secretario general de la OEA Luis Almagro, quienes expresaron sus preocupaciones por la situación de derechos humanos en Nicaragua y la influencia de Rusia y Cuba en el país. El preso político Sergio Beteta fue condenado a cinco años y nueve meses de prisión, acusado de supuesta posesión de armas y tráfico de estupefacientes. Beteta fue detenido el pasado 21 de diciembre cuando protestó portando la bandera de Nicaragua y quemando la del Frente Sandinista frente a la Universidad Centroamericana. El preso político fue declarado culpable el pasado 3 de marzo, pese a que su abogado, Julio Montenegro, mostró un video difundido por redes sociales tomado el día de su captura. El video demostró que los policías mintieron durante el juicio al negar que Beteta portaba la bandera nacional a la hora de su detención. El candidato presidencial de la coalición nacional participará en la casilla del Partido Restauración Democrática. Sin embargo, esta plataforma opositora todavía no define el mecanismo para elegir a su candidato presidencial. Integrantes de la coalición nacional aseguraron a confidencial que la elección de la casilla del PRD es un acuerdo interno, aceptado por los precandidatos a la presidencia. Hasta ahora, los aspirantes presidenciales de la coalición nacional son Luis Fley por la Fuerza Democrática Nicaragüense, Félix Maradiaga por la Unidad Nacional Azul y Blanco, Miguel Mora por el PRD y George Enrique del Partido Indígena Regional Yatama. La integrante de la coalición nacional, Alexa Hernández, explicó que así como la Alianza Cívica eligió al Partido Ciudadanos por la Libertad para su Casilla, la coalición eligió al PRD. Sin embargo, dijo que no se descartan que en un futuro se cree una alianza electoral entre estos bloques opositores. El Banco Centroamericano de Integración Económica aprobó dos préstamos al gobierno de Nicaragua por un total de 154.7 millones de dólares. El primer préstamo por 114.6 millones de dólares será para construir seis hospitales modulares en cinco ciudades del país, además de una consulta externa oncológica en el Hospital Berta Calderón de Managua y un laboratorio de biología molecular en el Hospital San Juan de Dios de Estelí, según el proyecto. El segundo préstamo por 40.1 millones de dólares serviría para ampliar la cobertura eléctrica de Bluefields y las zonas aledañas, así como para la modernización del Centro Nacional de Despacho de Carga. El BESIE se ha convertido en la principal fuente de financiamiento del gobierno de Nicaragua después de tres años de dificultades para conseguir préstamos con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial por las acusaciones de violaciones de los derechos humanos tras la matanza y represión contra la rebelión de abril de 2018. Durante una cadena nacional obligatoria, Daniel Ortega aseguró este 23 de marzo que habrá vacuna contra la COVID-19 para todos, aunque su gobierno sigue sin revelar un plan de inmunización. Y el MinSA, más de 8.800 muertes por la pandemia. La vacuna viene para todos, pero, como hemos dicho, primero, para los casos más graves. Las personas que tienen cáncer, las personas que padecen de problemas renales y tienen que hacer tres diales, que hemos diales a la semana. Duro eso. Los que tienen padecimientos serios del corazón. Entonces, son las personas que hay que proteger en primer lugar. Son miles. Y no importa que sea pobre o que sea rico. A todos se les va a aplicar la vacuna. Ya se está haciendo y se continuará haciendo. Y agradecer, quiero agradecer a los países que han estado aportando vacunas a Nicaragua. Bueno, el primer envío lo mandaron de la Federación Rusa. Ortega no explicó cómo su régimen pretende vacunar a todos y cómo se completarán las dosis de las vacunas. Tampoco dijo de dónde vendrán y cómo piensa pagarlas. Ortega tampoco dijo cuándo y cómo serán vacunados los trabajadores de la salud de los hospitales y centros de salud públicos y privados.